Esto va en serio. ¿Cómo es posible que a esta altura de juego, Manolai tenga más dinero que tú en su cuenta? Chanel, devuelvele el televisor que le robaste a Víctor Pinal. No, hay que investigar, Manolai. Hay un truco. ¿Por los 50 mil dólares? No, 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 no. Hay un truco. Por la oferta que... Que la insinúa como que yo le robo dinero a Fausto. Bueno, mi gente, mire, aquí estamos. Aquí estamos donde Álvarez Goma. A mí me dijeron, no, Ani, pero tu mujer está por la goma. No, no, no. El que está por la goma es Álvarez Goma. Goma nueva, no goma usada. Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito. Y que no tiene goma. Es porque usted no quiere. Venga aquí a Álvarez Goma. El que en verdad está por la goma. Dios mío. Es que esto es el planeta de las gomas. Álvarez Goma. Goma de camiones, de jipetas, de carros, de todo lo que usted quiera. Álvarez Goma. Estamos en San Francisco de Bacurín. La medida que hablamos, número 17. Aquí estamos con todos los tipos de goma. Para su vehículo. Tanto como para el camión. Y el carro. ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera. Así no, con transferencia o efectivo. Bueno, ya tengo las cuatro gomas. Ahora solo me falta comprar. Ay, 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 señores. Aquí están los prometidos deuda. O sea, recuerden que yo les dije que iba a tener aquí a estos dos. Uno que es mi compadre, mi amigo y mi hermano. Y el otro que va por la misma línea. Nada más es que él tenga un hijo para yo bautizárselo. Aquí están Manolay y Chanel Leguizamón. Muchachos, cuenten todo. El debate que yo solicité. Si me gana el debate. Duani tiene 100 mil pesos que le deposito hoy en la cuenta. Duani, desviéntame si estoy hablando mentira. O sea, si usted me gana este debate a mí, yo le voy a entregar 100 mil pesos. Vamos al bavo. Ah, pues es verdad que tiene los cuartos de falta el hombre. Yo le dije a usted. Compadre, cuente. Ah, aquí compadre, usted sabe que estaba el trabajo por el este ahí con el artista mío a la hoja 21 Pajado. Y llegué ahora cansado, pero vamos a ver de qué se trata esto con el señor Manolay. Bueno, antes de que ustedes arranquen, para que la gente sepa de qué vamos a hablar. Vean este cortecito de mi compadre Chanel en la plataforma de Adore TV Show. Vamos a ver el corte. Un llamado. Un llamamiento. Haga llamamiento, diga. A mi hermano Fauto. Ey, mío también. A mi próximo diputado. Sí. Fauto. Debemos sentarnos contigo. Cuidado. ¿Cómo es posible? Esto va en serio. ¿Cómo es posible? Que a esta altura de juego, Manolay tenga más dinero que tú en su cuenta. No, cuidado. Siendo tu manager. Eh, cuidado. No, no, hay que investigar, Manolay. No, hay que investigar, Manolay. Ah, tú hiciste. Hay un truco. Por los 50 mil dólares. No, 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 no. Hay un truco. Por la oferta, ¿qué tú dices? No, por la oferta y que Manolay ahora mismo tú vas a la cuenta de él, tiene más dinero que Fauto. Porque Manolay no gata, no gata, no gata, no gata, no gata, no gata. Hay un truco. Hay un truco. No, hay un truco en la venta, hay una vaina. Bien. Y vieron el compadre Chanel, ¿verdad? Vieron el corte del compadre Chanel. Ahora yo quiero que ustedes vean el corte de Manolay en el análisis jocoso. Oh, ¿y qué fue lo que le dio a Chanel? Chanel, que lo puse el video para que ustedes sepan quién es, porque yo estoy seguro que como Chanel es el comediante menos conocido de la historia, del humor dominicano, ustedes no sabían. Ahora lo van a conocer un poquito más porque lo estamos poniendo aquí y esa plataforma le está dando la oportunidad de él poder hacer algo con su vida, porque la única ocasión que él ha podido hacer algo es con Paco y el que se pegó es Paco. Tú eres el segundero de Paco. Ese es mi primer punto. Mi segundo punto es que él insinúa como que yo le robo dinero a Fauto. Él tiene que tener pruebas para eso. Él tiene que tener pruebas y yo le voy a decir algo aquí. Mi segundo punto, tengo todo anotado. Chanel, devuelvele el televisor que le robaste a Víctor Pinal. Cuidado. Vengo más. Bien, ahí están las dos posiciones, lo que ha generado este debate. Compadre, arranco con el compadre, ¿verdad? Dale. Lo vimos ahí regado en la plataforma de Adonis TV Show, haciendo acusaciones. ¿Tiene usted pruebas de lo que dijo en Adonis TV Show? Espérese, compadre. Déjame ponerme más bonito. Espérese. Bien. No, usted puede arreglar y hablar. No se preocupe. Arregle y habla. Mandamos un número de cuentas para mandarte un aro de eso de luz. Aguanta, aguanta. Esto está comenzando ahora. Espérate, Manolai. Espérate, repito. De eso que usted dijo, de que Manolai tiene más cuarto que Fausto, que Fausto Caberú es bien lo que está haciendo. ¿Qué usted quiso decir? Y si tiene pruebas de eso. Fausto, primero, Fausto de mi hermano. Eso no es un secreto. Y uno no puede engañar a la gente. Lo que está a la vista no necesita el pejuelo. Ay, 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 ay. Usted ve a Manolai con Fausto juntos y usted se da cuenta, Manolai, él sabe lo que yo estoy hablando. Él sabe que ahora mismo él tiene, ahora mismo, ahora mismo él puede prestarle a Fausto. Y esto no es mentira. ¿Es verdad eso, Manolai? Él prestarle a Fausto que me desmienta. ¿Cuándo la hay, es verdad eso? Mira, lo primero es que hay que poner en contexto a la gente. Tengo ocho años trabajando con Fausto. Yo llegué a donde Fausto. Tú no tenías un peso cuando trabajaba con Fausto. No importa, pero yo siempre he trabajado. Suave. No arranques, no arranques, suave. Yo gano una comisión de todo lo que yo le busco a Fausto. Lo que pasa es que muchos comediantes de telemicro no han sabido monetizar su capacidad. Y viven cobrando 10, 15 mil pesos por show. Fausto cobra 150 mil pesos y cada vez que yo hago un show yo me busco 15, 20. Yo no tomo alcohol, yo no ando, yo no mujereo, yo no jodo. Yo hago inversiones. Yo tengo ahora mismo un solar de 6 mil metros en el 28. Tengo una propiedad que mi papá me ha dado. Yo trabajo, yo me gano mi dinero. Gracias, Fausto. Gracias, Fausto. Gracias, Fausto y a mi trabajo. Yo he monetizado que yo no dependo de telemicro. El sueldo de telemicro yo lo gasto pagando la gasolina de mi pueblo. Una pregunta. ¿Y tú crees que yo dependo de telemicro? No, si usted depende de telemicro se lo llevará el diablo, pero usted hace mucho karaoke. Oh, ¿y qué tiene que ver un karaoke? Espérate, ¿qué tiene que ver un karaoke? Espérate, espérate, explícame eso. Yo no vivo de karaoke, papi. Si yo viviera de karaoke, yo hago un karaoke porque ese es el día mío ahí con una, con una, que es como mi hermana, Villar VIP. A mí me llaman para 60 mil karaoke. Y eso de los comediantes que cobran 10 y 15 mil pesos, sácame de ahí. Porque tú sabes que si en telemicro, si en telemicro hay tres comediantes que cobran bien, sacando a Fausto, tú tienes que meter a Paco y a Chanel. ¿Cuánto cobran, cuánto cobran Paco y a Chanel por un show? ¿Cuánto cobran? Para los pueblos estamos pidiendo 75 y 80. ¿Y se lo dan? Bueno, lo que no nos lo dan, lo tumbamos. Pero ustedes están cobrando más que un grupo de bachata, que cualquier grupo. Bueno, es que cuando nosotros subimos una tarima, compadre, ustedes que saben, es que cuando subimos una tarima, para un grupo prender más que nosotros, tiene que estar muy pegado, muy pegado. Sí, es verdad, es verdad. Que nosotros prendemos y llevamos gente. Pero ese no es el tema. Ese no es el tema. Lo que yo sí le digo es que insinuar que yo estoy robando dinero es muy feo. Porque es una insinuación. Yo me gano mi dinero raramente. Le consigo trabajo a Fausto. No hay ni testigo de todas las empresas que yo soy que me fajo a llevar propuestas para que nos contraten. Y yo sí que hago todo lo que Fausto se mueve. Porque Fausto es talento y yo organizo todo. O sea, que si Fausto gasta lo de él, son sus problemas. Tú guárdalo tuyo. No, es que él no sabe lo que Fausto genera. Fausto genera mensualmente sobre los medios millones de pesos. Y cuando tiene película, Fausto genera un millón de pesos relajando. Fausto es una máquina de hacer dinero. Pero está o no está en mala Fausto. Fausto tiene su dinero y tiene su casa y sus hijos tienen su casa y toda su vaina. Fausto está bien. De que los comediantes no lo quieran desacreditar y tirarlo al menos. Esos son ellos. Pero yo no puedo hacer eso. Porque yo soy una maflona que he crecido con Fausto. Y la mayoría de comediantes están guapos conmigo. Porque yo no he querido cualquerizar a Fausto. Que yo hago un karaoke por 15 mil. Y cuando Fausto me dice, yo voy a estar donde fulano. A mí me duele. Porque Fausto está en un sitio centavo. Eso vale 100 mil pesos. Es verdad que lo llevan a los karaoke por 5 mil pesos y romo. 5 mil. Es verdad. Es verdad, compadre. Es verdad. Si Manolai quiere ir a un show, que yo le consiga uno de 5. Para que se siente ahí. Yo lo llevo. Yo se lo doy. ¿Cuándo quiere ir para dárselo? Yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Yo tengo cuenta ahí con un par de melones. Yo no necesito eso. Claro. Un par de melones. Está hablando de millones. Yo soy. Está hablando de millones. Después de las mujeres. Sabemos de dónde viene su dinero de telemicro. No hay un comediante que tenga más dinero que yo. Hey, compadre. ¿Tiene usted cuarto en el banco? ¿Tiene usted cuarto en el banco? No, compadre. Manolai. Miren. Cuidado. Manolai. ¿Cuánto tiene usted en el banco? Sacando a Fausto Mata que otro nivel. No hay. ¿Usted pasa del melón? ¿Usted pasa del melón en el banco? ¿Usted pasa del melón? Compadre. Yo no voy a engañar a la gente. Si algo tengo, yo es que soy sincero. ¿Cuánto tiene usted en el banco? No te habla mentira, como está hablando mi hermano Manolai. Juan y ha visto mi cuenta. ¿Usted tiene cuarto en el banco? Discúlpeme. Si tiene dos millones en el banco, hay que investigarlo. No sé. Pero mire, Manolai está ganando muy bien. Manolai está ganando unos cuartos. Yo estoy ganando bien también. Ahora mismo, yo tengo que ganar tres veces más que Manolai. Yo tengo cinco trabajos. Usted equivocado. Usted equivocado. Usted equivocado. Usted está ganando de sueldo, fijo como doscientos mil pesos. Yo no sé. Yo sé que tengo cinco trabajos. Vamos a comparar. Vamos a comparar. Vamos a comparar. Manolai lo que hace es una chinchita con Manolo. No sé si está. Una chinchita con... Ahora salió del programa que lo puso a él a sonar de a uno. Yo pegué ese programa. Yo. No, 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 no. Manolai, vamos a ser sinceros. Saliste de ahí y no volviste a sonar jamás. Oye. Oye. Y todos los posts que ellos hacen tienen que poner al gordito en la portada. Oye la mezquita. Oye la mezquita. Oye la mezquita. Escúchame que me meta. Yo dije que voy a dar razón a quien la tenga. Ahí menciona a Manolai todos los días en esa plataforma. Sí, pero nosotros los tenemos vivos ahora. Oh. Te voy a matar. Si en Adoni no se mencionara a Manolai. Porque es la plataforma donde lo tiene a los folks que él sabe. Chanel, yo sé cuánto ustedes ganan en Adoni. Tú lo sabes. ¿Quién? Y yo gano tres veces más que todos los talentos de Adoni. Ey, cuidado. Eso hay que revelarlo aquí. Eso hay que decirlo aquí. Yo gano en Telemicro lo que muchos quisieran ganar también. Tranquilo. Yo Manolo Zuna me da 30 mil pesos. Yo tengo mi canal de YouTube que genera 400 y 500 dólares en centavos hablando bien. Ey, tú estás viendo. Yo genero dinero, Chanel. Con fautos. Yo me gano 100 y 150 mil pesos todos los meses, Chanel. ¿Cuánto le paga Adoni? Compadre, ¿cuánto le paga Adoni a usted? 25 mil pesos. Eso es lo que paga Adoni. ¿Cuánto? Espérate que lo diga él. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto te paga Adoni? Yo te. Yo le puedo mandar. Yo le puedo mandar la prueba a usted que no es así. ¿Cuánto le paga Adoni contente? Yo creo en usted. No, usted sabe que yo me cuido mucho de eso, de decir lo que uno gana. Eso es. Eso que está haciendo Manolay. 15, 15, 15. 15, 15. Eso es el objetivo. Las redes. No es para hablar, no es para marear, es para decir las cosas como son. Manolay, ¿quién te dijo que Chanel le robó? Manolay sabe. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Manolay sabe. Manolay sabe que es lo que hay conmigo porque Manolay sabe. Manolay no es un loco. Él sabe que es lo que hay conmigo. Compadre, ¿quién? ¿Es verdad que usted le robó un televisor a Víctor Pinal? ¿A Víctor Pinal? ¿Dice que usted le robó un televisor? ¿Pero oye eso? ¿Oye este tema? ¿O por el videíto que yo puse ahí lo dijo Manolay? ¿Y usted le robó un televisor? ¿Le llevaste un televisor? Ese va a ser el título. Chanel se robó un televisor. ¿Ha visto el Pinal desde que yo lo conocí? ¿Le estoy dando yo a él? ¿A Pinal le doy yo desde que lo conocí? Este Pinal le está dando pena, según usted. El Pinal le está dando pena, según usted. No, tremendo profesional. Lo admiro y usted sabe que usted y yo somos locos con Pinal. Y ahora tú te quedaste solo en el reperpero porque renunció del reperpero. ¿Que renunció de dónde? Del reperpero, Víctor. No está en el reperpero ya. Ah, no sabía eso. Ah, pero usted trabaja. Diablo. No sirven para YouTube, no. La hipocresía no se ve. Nosotros hasta un video hicimos ya. Hasta un video hicimos, Víctor. Y así que este es el programa. Y así que este es el programa. Más que nadie sabe. ¿Cómo es la vaina? No, Víctor renunció. Víctor renunció porque... ¿Usted sabe cómo es Víctor? A Víctor le gusta la cosa por la derecha. Diga la verdad. Dijeron que él quiere hacerse el productor de reperpero, pues. Y si alguno le iba en una reunión y una vaina. Quería dar un golpe al Estado. No, 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 no. Lo que pasa es que el productor de nosotros, Miguel Alcántara, nosotros estábamos en el camerino y él nos mencionó la madre a todos. ¿Qué? Porque no estábamos en el estudio. Y usted sabe que allá todo lo que se dice, aparece una lengüita. Desde que entramos al estudio, fue uno y nos dijo. El productor dice que su madrita es madre para todos. Y ahí nos regamos. Hasta yo me pegué con Miguel Alcántara. Yo le dije, si me hace un reporte, me voy. Porque yo estoy ahí antes de las ocho, allá atrás. Y eso fue lo que pasó. Y usted conoce a Víctor Pinales. Víctor Pinales. Víctor Pinales, lo que quiere o lo que quería, es que el programa siguiera funcionando, que funcione. Eso es todo. Sí. Víctor Pinales, Víctor Pinales, usted dijo que ahora que los números van a subir, que con Manolay no subían. No, y lo estoy demostrando. No, no, y lo estoy demostrando. Vamos a comparar, Duany. No. Están subiendo los números. Duany, vamos a comparar. Vamos a comparar. Están subiendo los números. Están subiendo los números. Y los tengo a Manolay, el pobre, que no sonaba. Los tengo en la paleta. Duany, Duany, vamos a comparar los últimos números. Vamos a ver, vamos a ver. Tuberalío, una plataforma que tenemos un mes y diez días. Adonis tiene siete años ya. Es seis años. Los últimos números son 22, 25, 32, 19. ¿Eso de quién es? Eso es Tuberalío. Eso es Tuberalío. Vamos con Adonis. ¿Cuántos son los números de Adonis? Los números de Adonis. Adonis, vamos a ver los videos. Con Chanel, con Chanel. Busca con Chanel. Era 4,500 en seis horas. 6,900 en nueve horas. No estoy hablando porque ahí está. ¿Cómo va a ser, compadre? Pero están bajando. La foto mía, mía, la de Mía y Fausto, tiene 14,000 porque me mencionaron. Aquí dice, Chanel debería de mandar a Wilson Suez, 10K. Mamola llega en pañales, 10K. ¿Cómo? Tenemos una foto. Ah, Chanel dice que si no supera Manolai, tiene 20K. Manolai. Pero míralo ahí, está cogiendo los números. Están desculados, la plataforma está desculada. Tuberalío se lo envió a todos con cuatro personitas y esta mente maestra que era que llevaba a los invitados y era que y era que hacía los líos y era la mente detrás de todo lo que ustedes veían en esa plataforma. Por eso es que toda esa gente que están allá han tenido que buscar a tanta gente que no prende, porque después que tú comienzas a bocear y a decir vaina, ¿cuál es el argumento? Si tú no conoces. Perdón. Perdón, se estaba buscando, mi hermano. Llegué yo ya, se paró todo ahí. Usted lleva los temas, usted lleva los temas. Compadre, oígame una cosa. Yo soy tan bueno que yo no llevo nada y yo pido el argumento y hablo de todo. Tú no es así, Chanel, tú es aprendizaje. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Yo tengo cuatro días donde Adonis y tú estás dando unos números ahí. Tú estás dando unos números que yo estoy sorprendido, porque yo estoy muy alto, porque porque los números tuyos que tú estás buscando son de tres, cuatro meses. Lo mío que tú estás buscando son. Tuberalío tiene un mes, un mes, un mes. No, no, señor. Yo tengo cuatro días en Adonis. Tú, pero yo te voy. Y en esos cuatro días, tú me estás dando unos números que yo estoy sorprendido. Creo que Duany y yo cogemos diez mil vios aquí, una plataformita de cinco mil seguidores. Este es pobre, este es pobre. Este es el domingo fue que cogió trece mil vios una. Entonces tú sabes qué pasa, compa, los números que está dando Manolai son números de un tipo que tiene cuatro días que entró ahí y lo tengo a la forma encendida y lo tengo a él, el pobre, que es más, va a renunciar y se va a ir para allá. Duany, Duany, pero vamos al debate. Duany, vamos al debate. Ustedes quieren, ustedes quieren que Manolai vuelva a Adonis y Bicho. Allá desean que vuelva Manolai. Compadre, ¿y usted cree cómo está ese equipo ahora? ¿Usted cree que hace falta nada? Oye, 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 el equipo, oye, el equipo, oye, el equipo, mamola que la figura que hay que. Estrella, una estrella, mamola, ¿eh? El dueño que no sabe ni mierda. Oye, viejo, oye, viejo, el dueño de una mierda, el dueño de una mierda, un pájaro que tenga una esquina que no sabe. Es un sucio, es un sucio que busca, 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 busca muchachito. el comediante que no sabe que Jen Quesada pagó su boda porque no conoce informaciones de la farándula ni del mundo diablo Dios mío y tú me estás diciendo a mí que me pasa hermano yo soy el contenido este gordo es el diablo feo el contenido se está prendiendo esto a mí tú sabes que a mí tú sabes porque yo no te he dicho un par de cosas fuerte fuerte yo recibí hoy un mensaje no voy a decir de quién yo sé de quién yo sé toda la información del mundo a ti te llamaron varias personas del medio diciendo si tú tienes esa información entonces no se puede creer nadie si tú tienes esa información a usted lo llamó hasta Gómez Díaz que está hablando de telemícola a usted lo llamó todo el mundo lo que pasa es que yo soy el compadre me conoce yo no soy como tú tú le lambes al con el que tú estás yo no yo estoy en un sitio y es mi trabajo lo que vale no es lamberle a nadie ni mi papá tú le decías a mi papá a Donnie tú le decías a mi papá a Donnie a Donnie nunca más a Duany Duany no puede ser mexicano aquí Duany sabe que yo le mandaba fuego a Donnie yo siempre lo he dicho no eso era montaje ¿cómo yo voy a decir a mi papá a Donnie un tipo que no tiene ¿quién es tu papá ahora? ¿quién es tu papá ahora? nadie a los focos a los focos un maldito de lambón del alfa ni Manolo ni Manolo 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 de tu papá Manolo Osuna porque yo le debo lealtad y a Fautomata son dos personas que nadie puede hablar después a mi no me importa Santiago un maldito lambón del alfa ya a mi no me importa loco ahora una pregunta tú tienes la cachaza Manolay dime la verdad tú tienes la cachaza de tú decir que tú eres más figura que yo ay 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 no entró entró en youtube a ti no te conoce nadie en youtube no entró en otra comunidad tiene que crear no déjeme no déjeme decirle una cosa te voy a sacar de un error cuando tú pensabas entrar a youtube ya yo ya yo la tenía aprendida en youtube lo que pasa es que yo no me he organizado en un canal de youtube las comedias que más view tienen de artista dominicano humorista se llaman Paco y Chanel el ñato presidente y cuando nosotros prendimos youtube que Paco sí Paco sí le ha sacado beneficio porque empezó a trabajarlo yo no tú ni pensabas trabajar con Fausto es más cuando yo entré a telemicro tú no habías nacido no importa es que ya telemicro no es el centro del mundo esa es la equivocación de ustedes vamos al debate vamos al debate vamos al debate vamos al debate déjame decirle vamos a una cosa es la equivocación de ellos como tú yo mañana te digo algo te digo algo te digo algo Chanel a mamá me pueden cancelar mañana yo vivo voy a vivir mi vida tranquilo igual ustedes no ustedes tienen problemas se lo botan de allá yo no ¿cómo así? ¿cómo así? que nosotros tenemos problemas porque yo estoy ahí ¿cómo así? ¿cómo así? porque tú estás haciendo tu plataforma todo el que sea espérate espérate nosotros nosotros somos los que estamos en telemicro los comediantes ¿qué nos pasaría a los comediantes? se lo va a llevar el diablo porque no supieron monetizar las redes sociales que yo tengo de hace años diciéndole que las monetice y yo mi mayor ingreso es la plataforma yo no dependo de telemicro Manolay Manolay tú trabajas en telemicro y tú sabes cuánto yo gano en telemicro ¿tú crees que con lo que yo gano en telemicro yo puedo llevar la vida que yo llevo? no, no, no imposible entonces te voy a decir una cosa tú no eres más joseador que yo el compadre que está ahí sabe de dónde vengo yo y lo que he hecho este que está aquí este sí es un joseador este tipo y no me canso mi hermano yo sí soy un joseador ahora vamos a decir una cosa como tú tienes tanto dinero en el banco como tú dices sácate 50 mil el domingo el lunes yo voy a buscar prestado 50 mil y vamos a salir para la calle con una cámara y si a ti te saludan 20 gente primero que a mí te entregan los 50 mil ¿cuándo quieres? tú vas a tener 100 mil pesos y tú sabes más que yo de todos los no señor dígame yo le hice una pregunta ¿cuándo usted quiere que salgamos para la calle? es que el YouTube es otro mundo Chanel a ti te pueden conocer más que Carlos Durán pero tú no eres más famoso que Carlos Durán a ti Carlos Durán en la calle Carlos Durán con 5 millones de suscriptores fácilmente te saludan más que a ti a ti te saludan más que a él Carlos Durán tiene que durar 30 años más en YouTube para hacer más figuras pero Carlos Durán monetizó y es millonario porque aprendió de la nueva tecnología que usted no quería adaptarse ahora te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa no te da pena y vergüenza que en 4 días yo tengo una plataforma encendida y te tengo a ti y te tengo a ti con video de 10 mil views que pasa perdón perdón tengo de 10 tengo de 20 en 4 días y para tú llevar un video a 20 mil y a 30 yo lo vi tiene que durar 3, 4, 5 meses rodando o sea en 4 días yo tengo uno de 20 ahí está la base cuántos views cogían tus videos en Adonis Manolai cuántos views cogían tus videos en Adonis cuando yo estaba en Adonis 21 mil oye cuando yo estaba en Adonis todos los videos de Adonis TV Show Adonis vino al país porque Adonis estaba generando todos los videos más de 50 mil 60 mil 100 mil views todos los videos orgánicos orgánicos si lo que pasó fue que ellos comenzaron a utilizar una metodología yo me voy la gente se molestó con el canal y ellos comenzaron a decir malas palabras y a señalarse y a decir cosas y el robot de YouTube le bajó los views porque tú no puedes usar por los pleitos por los pleitos entonces tú no puedes usar violencia tú no puedes poner a la tora a a a como que se a mía a John Berry a Mamola cuatro gente a matarse porque te van a bajar los views eso es elemental lamentablemente lamentablemente y cuál era tu trabajo ahí el trabajo tuyo era ese no yo era yo era la parte céntrica y tú no vienes los videos yo lo que te quiero decir que a donde ese programa que no voy a mencionar el nombre ese programa tiene en este mes yo lo busqué lo subí en mi Instagram un millón doscientas mil visitas en un mes y tú ver a lío tiene casi dos millones en un mes pero está facturando bien si tiene dos millones y pico en un mes está facturando bien en un programa de un mes y diez días que tenemos entonces no es la figura en YouTube eso no sirve ahí hay que estar la equivocación en YouTube lo que funciona es la constancia y que tú crees un contenido que a la gente le gusta y tú lo has aprendido porque ya todos tus videos están cogiendo views porque tú aprendiste el sistema de YouTube esto no es figura esto no tiene que ver con eso la figura no influye entonces para YouTube no le importa no le importa ¿qué usted cree compadre? ¿qué usted cree? compadre mire yo le voy a decir una cosa a usted yo ese gordito el pobre yo le tengo yo le tengo hasta cariño y vaina yo tengo tanta vaina que decirle mira no importa esto no tiene ¿cuánto dura esto Manolai? ¿lo ahora? mire mire Manolai oígame a mí oígame oígame te tengo nervioso tu deseo es que tú el que entre a Don y se descule y yo no lo he hecho en cuatro días he superado tu número en cuatro días te digo algo que le voy a decir en su cara que lo voy a matar el que recomienda a Chanel y le autoriza y le dice al dueño que habla mierda yo le digo meta a Chanel que Chanel es duro fue yo no tú estás relajando no no en serio fue yo compadre ¿usted cree eso? porque ellos necesitan una parte jocosa y Chanel en vez de ser la parte humorística que sobresalga de la boceadera se ha unido a un circo que yo pensaba que él no iba a caer en ese circo mediático compa míralo ayer fue que lo metió usted y entonces y ahora ¿cómo queda usted? ¿y ahora? ¿ha respirado usted? pregúntale a él ¿quién lo llamó a él y a Paco para darle una entrevista a ellos dos que la entrevista cogió 100 mil views pregúntale ¿tú sabes por qué tú no llamaste? ¿tú sabes por qué tú no? porque tú sabes que nosotros generamos views lo que estoy haciendo yo lo que estoy haciendo yo ahora y déjame contestarte tú no tienes fuerza tú no tienes poder para tú recomendarme a mí ninguna plataforma no no tienes fuerza y menos en Adoni y menos en Adoni que salió malo agradecido porque Adoni lo hizo Adoni lo hizo figura no fue Mamola que lo sacó inclusive yo me iba a ir de ese programa hace varios veces y me lloraba y me lloraba que no me fuera porque se iba a decular como pasó pero tú sabes que te votaron tú sabes que fue votado que te fuiste y nunca me liquidaron y se robaron mi dinero Mamola fue que lo votó Mamola fue que lo votó Mamola no es el dueño de eso él sabe quién es el dueño pero es el que decide bien Mamola Mamola el que decide el dueño es un monigote que no tiene decisión propia que hace lo que diga Mamola tú le estás diciendo monigote a Adoni el empresario Adoni ese tipo no sabe de nada ahora yo lo que te voy a decir una cosa Manolai fuera de relajo dale dale te voy a decir algo busca algo que haces rápido que ese programita de los focos donde tú estás te va a hundir más de lo que está en serio yo soy el contenido eso lo dice usted eso lo dice usted o lo dicen allá en Adoni TV Show no 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 yo no hablo por Adoni yo estoy hablando yo primero le juro mire que no me pare de aquí que no sé cómo se llama el programa donde él trabaja tú verás se lo juro y desde que él empezó en Adoni TV Show yo supe de él y supe del programa o sea qué significa porque yo lo pegué en Adoni sí en Adoni sí prendió pero donde él está con Alofoque Alofoque acabó de enterrarte te digo algo eso es Chelito que está dando a los dos si tú quieres dile que no te conviene te digo algo dile que no te conviene no hay un solo programa de este país que no hable del golpe dile a Adoni que es un mandado que este gordo ellos no más nunca han llevado un artista de invitado allá porque era este señor que llamaba el que llevó a Javi el que llevaba a los raperos el que llevaba a los comediantes era el gordo esa plataforma nunca se consolidó con los artistas tú sabes por qué tú sabes por qué porque tú no puedes invitar a un invitado a un sitio para tú faltarle el respeto como ahí se le falta en el programa que yo estoy ahora nosotros valoramos que un invitado vaya allá y nosotros damos contenido real de urbano lo que pasa es que usted no lo ve porque usted vive en su mundo de comedia y buscando chistecitos nosotros estamos en el fogueo del urbano y usted y usted en un mes yo tengo dos millones de visitas Marolay lo único que tú sabes es hablar de raperito eso es lo único el único conocimiento que tú tienes en este medio tú no puedes hablar de otra vaina vamos a hablar de política dale vamos a hablar de política dale pregunta pregunta política lo que pasó con Alexis Medina que lo mandaron para su casa eso influyó Danilo ahí o o fue decisión del gobierno o fue la justicia que actuó correctamente es un disparate no la pregunta para los dos no mira es un disparate porque la gente está diciendo que hubo una reunión eso es mentira lo que pasa es que los argumentos y el expediente que la fiscalía y la procuraduría hizo está mal instrumentado y ellos no tenían la manera de que él siguiera preso le variaron la medida de cohesión para ellos seguir buscando la prueba de lugar pero lamentablemente a la fiscalía no estar bien organizada lo que están es haciendo disparate y la gente que debe estar buscando sonido con eso que en ningún momento Abinader se va a juntar con Danilo eso no es así de que Pablo de que desacuna gente eso no funciona en la alta política compa bien coincidimos en algo primero el presidente jamás jamás se va a reunir con Danilo para quedar en un acuerdo y menos y menos para soltar a un tipo donde hay tanta prueba demasiada prueba que desfalcaron a este país no él Alexis no está preso por sopecha Alexis está preso por 60.879 pruebas que hay que no caben en un furgón y lo de que esté en su casa no es porque la fiscalía no es porque el ministerio que el ministerio no tiene pruebas suficientes no él está en su casa con un grillete él lo que tiene ahí está un poquito más cómodo en su casa pero él es un preso él no puede salir del país y eso no significa que él sea inocente viene un juicio viene un juicio de fondo y ahí y ahí entonces se va a saber la verdad lo que es lo que tiene la prueba yo estoy de acuerdo contigo pero lamentablemente la fiscalía instrumenta más los casos porque no es posible que un caso tenga más de dos años y ellos todavía no han podido demostrar con hechos y juicios lo que está pasando él está en su casa preso pero está comiendo caliente al país le conviene porque tú tener un preso ahí eso incurre en gastos para el estado y él se tiene que suplir todas sus necesidades en la casa sí pero espérate escúzame eso es un gasto para el estado pero hay muchos infelices que están cogiendo lucha allí incluso muchos están presos porque no tienen para pagar una fianza quizás de 100 150 200 mil pesos y estos pendejos que se robaron en el país entero ok está bien él no ha salido pero está en su casa comiendo caliente bañándose bueno y vive mejor y vive mejor en un risol en un risol claro y está más seguro en su casa no puede salir ahí está más seguro que si lo dejaran andar para todos los lados está en un risol metido ¿qué pasa? yo lo que sí te digo a ti que a Binadel y la justicia le han fallado al país ¿tú sabes por qué? porque no es cierto ¿qué? no es cierto ¿qué? ¿cómo así? sí porque no es cierto que después que se hizo una operación pulpo que han liberado a la mayoría de personas involucradas después que se le dijo al país después que se le dijo al país que iban a meter preso a todo a todo el que cogió un centavo hoy en día dos o tres personas se robaron el dinero de un estado tú vas a creer cuando se sabe bien que se hizo un pacto con el otro hombre el del verde para no meter preso desde ese gobierno que aquí hubo robo tú dices que este gobierno hizo negocio con el claro y el principal el que debería estar preso el principal es Danilo Medina también entonces tú me vas a venir a mí con eso una pregunta una pregunta una pregunta tú crees por eso yo digo que yo todo lo view no me lo gano eso es que tú estás hablando plepla eso es para ganar view yo estoy hablando de lo que la gente siente que no mire mi hermano mire mi hermano le digo una cosa nosotros tenemos que encarno y darle gracias a Dios todos los días porque tenemos un presidente que le está dando un cambio a este país de verdad y tú crees que son tres los que están presos se mencionan los hermanos de Danilo ajá y el general hoy los otros y los otros que están con el general la mayoría de gente de los tucanos los soltaron la mayoría del caso quedan dos minutos hermano eso eso es un show mediático ahorita falta un año para las elecciones vienen y hacen otro bulto eso es mentira ese bulto se equivocaron ustedes con Luis como tú te equivocaste con Adonis se equivocaron con Luis hermano oígame una cosa oígame una cosa no es lo mismo y yo no creo en lo que dice la gente todos son iguales el presidente este presidente que tenemos le está demostrando a este país que el cambio es verdadero tú no vas a decir lo contrario porque tú sabes por fin van a seguir en esa chelcha ahora de tiradera de Adori para allá yo le estoy demostrando a él que yo sé de todos los temas yo le estoy demostrando a él que yo sé de deporte y yo sé de cultura general y yo sé lo que Marzuc ahora mismo está haciendo lo que el dueño de Tesla cuántos honrones le faltan seis honrones para llegar a los 700 gracias papá Dios estamos esperando seis honrones que el equipo de San Luis lo deje le dé más turno al bate para poder batear el equipo de San Luis le quedan por lo menos unos 34 juegos vamos a esperar que pasa mira lo que vamos a hacer mira lo que vamos a hacer como tú eres más fuerte que yo ya yo siento que tú tienes una vaina conmigo donde tú me veas mira ese es para ti Manolai ese es el título Chanela amenaza a Manolai con un bate ese es para ti ese es para ti mira tú me puedes tirar cuando tú veas lo que pasa es que te demostré que yo sé de todo en esta vida de todo tú sabes de todo en esta vida te digo a ti algo en Adonis tú eres Pedro Palermo de Capitúa ¿cómo? ¿cómo? compadre le llaman gallo loco le dijeron gallo loco ¿usted quiere que le diga una cosa? sí Manolai debe depositarme a mi mensual la mitad de lo que le pagan allá a los foques porque si sin mí sin mi entrada a ese programa nadie hablaría de Manolai no te voy a mencionar más para que te mueras para que caigas no te voy a mencionar más no te voy a mencionar no te voy a decir de Manolai un proble un proble o no te voy a mencionar a los ese programa no te voy a mencionar